Hola amigos, por aquí ya son las 7 y 50 de la mañana y andan ofreciendo esos ricos pasteles de sabor a fresa que ya estamos en temporada de fresas acá en Japón amigos y no saben las variedades de tortas, pasteles de fresa que venden en los diferentes supermercados acá en Japón por aquí los enanos andan desayunando, hoy no se encuentra Ruy amigos porque ya les tiene miedo a ellos creo y creo que va a bajar cuando ellos ya hayan ido al colegio así que pues bueno ellos están desayunando primero, yo estoy esperando que mis huevos se zancochen para tomar el segundo desayuno del día del reto de 3 días de dieta así que pues bueno, se lo voy a dejar, este es el segundo día, les voy a dejar de nuevo la foto con los días o sea que es lo que tengo que comer durante estos 3 días por si hay alguien que recién lo está viendo y tiene curiosidad pues ahí les voy a dejar la fotito y bueno amigos, aquí andamos ahí está que zancocha me hizo huevos, o sea literal me había olvidado y recién lo he puesto a zancochar porque la verdad no me acordaba, no me acordaba no me he pesado porque pues bueno, por obvias razones, quiero pesarme recién voy a ponerme para acá la cámara recién me voy a pesar cuando llegue el último día, o sea el día sábado no sé si hacerlo el domingo por la mañana que es el día que ya no se va a hacer dieta o hacerlo el sábado, pero yo digo el sábado no sería ideal porque el sábado también es el último día en el que yo voy a comer esta dieta así que pues no sé, creo que va a ser el domingo por la mañana el día que me voy a pesar amigos, disculpen la cara estábamos acá todavía de mañana y pues bueno, vamos a alistarnos nosotros bueno, a lo menos yo comienzo ahorita que ellos están desayunando, alistarme y mientras se prepara mi huevo pues maquillarme, reproducirme un poco y estar lista para empezar mi día algo que nunca voy a entender de Tati es por qué tanto el apuro en querer terminar el desayuno rápido cuando aún le quedan 8 minutos amigos o sea, la verdad es que ellos viven tan cerca que solamente se demoran más que 2, 3 minutos caminando hasta el colegio pero al enano le encanta llegar, salir antes de las 8 y llegar, creo que a abrir la puerta del colegio de verdad, porque ahorita tiene tiempo y se está apurando en comer el desayuno para poder llegar antes que todos al colegio mientras que la Yari con el Noel está todo relax, tomando a su tiempo todo, el otro está todo apurado amigos Dios mío ay Dios, Dios, Dios vas a ser muy disciplinado hijito cuando seas más grande y eso es bueno, eso es muy bueno y eso es bueno, eso es bueno bueno amigos aquí andamos caminando un poco por el parque de Daishi y pues bueno, en la mañana vino mi hermana estuvimos un poco platicando mi hermana vino eso de las 10 más o menos y ahí andábamos platicando un poco como por una hora, como a 100 horas miren ya que entré al abuelo que les tocaba amigos y pues bueno, ya después de que ella vino me vine acá un ratito a caminar a sudar un poco la verdad es que yo me venía tan abrigada amigos miren, ellos no están nada abrigados o sea, sí están abrigados pero lo normal hace calor hace mucha calor y yo estoy por sacarme ahorita que la chompa la casaca porque encima esta de acá del Zara es demasiado calentita ya te calienta muy rápido el cuerpo y no, siento que no aguanto la calor que está haciendo uff, de verdad, que tal calorcito el que está haciendo hoy día estoy sudando por dentro así estoy que me muero de la comezón porque el cuerpo me está sudando cualquier cantidad que bárbaro y bueno amigos haciéndome nuestro día viernes caminando colaborando con la dieta también es bueno un poco de ejercicio y por ahorita que estoy y jimajin pues en esta de más pues venir un ratito caminar, ejercitarte un poquito porque igual caminar es es ejercicio también está considerado como ejercicio no saben ayer me he hecho yo les voy a dejar la foto por acá ya para que sepan lo que me he hecho 16 mil pasos 16 mil pasos me hice ayer amigos y y bueno o sea es es bastante bastante lo que he caminado no siento dolor de piernas porque igual yo estoy acostumbrada solo a caminar demasiado y ahorita pues como verán en la parte de abajo recién llevo 1800 pasos dados el día de hoy así que pues bueno una vueltita más y ya me regreso a casa me encanta como se ve esta parte de acá del parque creo que para una foto está hermoso ¿no creen ustedes? voy a ver si me tomo una aunque sea y de ahí pues ya sigo con mi caminata bueno amigos por aquí ya son las 12 y 20 del mediodía este es el segundo menú del segundo día de la dieta lechuguita 100 gramitos de pechuga de pollo un pan tostado y pues bueno este es mi menú aquel niño está comiendo su ají de gallina más 3 pancitos con queso que mi hermana dejó cuando vino yo tengo mi tecito verde que no parece verde por el color de la taza pero sí estamos con los dos con tecito verde no tenemos café por ningún lado y porque también igual acá consumimos poco café o sea más o menos una taza al día y esto es a las 500 así que pues bueno vamos a comer itadakimasu bueno amigos son 3 y media de la tarde por acá y andamos yendo a recoger a mi sobrina Isa se le puso mal a mi hermana mi hermana pues ahorita está atendiendo a un niño se puede decir entonces pues está cuidándolo ya y va a demorar todavía en salir o sea no puede salir porque no está ni siquiera el papá del chico así que voy a hacerle el favor de de ir a recoger a mi sobrina porque pues está con con la fiebre muy alta amigos está con 39 de fiebre qué pena y bueno pues vamos a recogerla amigos vamos a recogerla por si acaso igual esto me ando poniendo mascarilla ando toda enmascarillada amigos como en ese nido hay muchos casos de influ de influenza pues mejor digo voy a irme toda enmascarillada pues en mi casa ya hemos venido un niño con influenza y ha sido la Yari o sea y lo más que pudimos hemos evitado bastante el contagio entre nosotros así que si hemos podido evitar eso pues bueno no me hace nada mal tener a la Isa un rato en casa hasta que llegue mi hermana ya a los enanos les avisé y les dije que ellos se mantuvieran en el segundo piso mientras yo estaba con Isa en el primer piso pues no creo que hacía mucho tiempo que no pasaba por estas calles desde que el Tati se se graduó del nido bueno las únicas últimas veces que he venido creo que fue para navidad de ahí me he venido por acá wow bueno amigos son por aquí ya las 8 y 50 y mi princesita se ha quedado dormidita pues esperarte yari creo que la Isa está con fiebre hijo ay Dios mío los enanos en fin ya se quedó dormidita como les dije ahorita un ratito más me muevo de aquí porque voy a ver Harry Potter abajo amigos pero bueno no me dio tiempo ni de bañarla porque bueno llamó su abuelita paterna y estuvo ahí mirándola ella al Tati y ahí estuvimos hablando un buen rato y pues ya no dio no me dio el tiempo para meterle a la ducha ya mañana ni la pijama la he puesto mañana ya la la baño y la cambio bonita la princesita de la casa pero algo que sí voy a hacer yo es irme a bañar porque yo sí necesito darme un baño amigos yo sí necesito darme un baño ando con el cabello no está cochino pero sí ya se nota que necesito una lavada se nota y pues bueno voy a cortar el vlog voy a cortar el vlog muchas gracias de verdad a todos los que nos están pidiendo apoyo día con día muchas gracias disculpen si hay algunos comentarios que yo no he podido responder por ejemplo como el como llegué a Japón si mis hijos hablan alguno que otro idioma o sea si hablan si son japoneses ellos no son japoneses ellos son peruanos amigos todos somos peruanos acá somos peruanos y pues solamente el único que tenemos es la descendencia japonesa por parte de mi abuelo que es japonés y bueno ya se los iré diciendo más a fondo en otros vlogs amigos disculpen de verdad es que a veces no quisiera decir pero en el momento me olvido ya saben que soy como una abuelita me salgo olvidando siempre lo que tengo que decir yo estoy así como que estoy en el momento estoy voy a hoy día voy a responderle a esta pregunta a esta persona que me ha preguntado y cuando veo pues ay no ya me olvidé o sea nunca respondí estoy así y también me preguntaron sobre el precio del hospital y yo estaba bien creída que había dicho de verdad y cuando me vuelven a preguntar o sea que no le he dicho o sea no parece que no no me olvidé borré casé y pues bueno esas son ya las preguntitas que les responderé mañana en el siguiente vlogcito y pues bueno yo ahorita me voy a dar un baño como les dije voy a darme un bañito voy a ver mi película de harry potter y pues nada nos vemos mañana en el siguiente amiguito chau chau chau